Un momento, a ver, voy a grabar hacia el anfitrión. Ya. El profesor, a las seis, no, perdón, a las seis, a las, si minutos antes de las seis. Y medio. Voy a pasar lista, profesor, ¿ya? A minutos antes de las seis. Sí, a las cinco y cuarenta. Ya, vamos a pasar ahora. Ya, ya. Ok, listo, no hay problema. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, empezando una nueva sesión el día de hoy con el curso de física. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. Pongen su abritura MRU. ¿Sí? A ver. A ver, vamos. Aquí se voy a seguir gritando a los muchachos. A ver, acá quiero... Ya está. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya está. Ya, a ver, vamos a ir a compartir pantalla. Ya. A ver. Coméntame sobre la pantallita. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, estos son todos los problemas que vamos a hacer el día de hoy. Ya. Entonces, como te estaba diciendo, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? O en pocas palabras MRU. Bueno, vamos a escribir el título. Vamos a escribirlo aquí con letra amarilla. ¿Ya? Es amarillo. Este es verde, ¿no? A ver, ahora sí. Ya. Movimiento rectilíneo uniforme variable. O simplemente MRU. Ya está. Esto es lo que vamos a hacer en el día. A ver, toda la teoría que tú necesitas para poder resolver los ejercicios, ya lo voy a hacer aquí. ¿Sí? Ya está. A ver. Lo primero que vas a tener que conocer, ya, viene a ser las características generales. Vamos a poner acá. Características. Ya está. Generales. Ya está. Ya. Características generales. A ver, para que me entiendas esto, te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a explicar con un pequeño dibujito, un pequeño esquemita, para que veas cómo funciona esto de acá. Un pequeño dibujito, un pequeño esquemita, ¿ya? algo bastante simple. ¿Ya? Así que tienes que estar atento para que veas cómo funciona esto de acá. Ya está. A ver. Vamos a poner acá un dibujito. Ya está. Algo parecido a lo que sucedió con el MRU. ¿Recuerdas que la principal característica del MRU era que la velocidad era constante? ¿Sí? Pues aquí no. Aquí la velocidad no va a ser constante. Aquí la velocidad va a variar de manera uniforme. A ver. Ya tenemos más o menos. Creo que esto lo voy a hacer así mejor. O sea, la cosa es también que salga bonito el dibujito. Ya está. Es un dibujito bastante simple y necesario para poder resolver los ejercicios que están en el MATE. Ya está. Creo que esto de acá lo voy a hacer un poquito más pegadito. Ya está. A ver. Vamos a poner alguna vertical. Ya la gente está tomando sus apuntes. Ya más o menos me imagino que habrás estado leyendo el tema. Ya. Ya habrás estado investigando un poquito acerca de esto. Para que logres entender a la perfección de qué tratan. Ya está. Ya estamos terminando el dibujito muchacho. Ahí lo tienes. Ya está. Ya tenemos nuestro dibujito. Listo. Bueno, no podemos hablar de MRU o MRUV si no tenemos acá un un individuo o una persona alguien que podamos nosotros analizar. Bueno, aquí vamos a poner una persona. Ahí está. Y lo vamos a estar pegando aquí. Por aquí. A ver. Ahí está. A ver. Vamos a hacer esto de la siguiente manera. Escúchame para que veas que el tema es bien fácil. Para que veas que el tema es sencillo. Mira, si en un ejercicio te dice te menciona que el móvil parte de reposo acuérdate en eso si te dice no, el móvil parte de reposo qué cosa te están diciendo ahí te están diciendo que la velocidad vale cero. Estamos de acuerdo si me dejo entender o no. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Dicen no, el móvil parte de reposo. Entonces lo que te están diciendo es que en este momento justo aquí su velocidad vale cero. imagínate que luego de un segundo su velocidad valga cuatro metros por segundo. Imagínate que un segundo después su velocidad ahora sea de ocho metros por segundo. ¿Me podrías decir cuál será el valor de su velocidad el segundo después de un segundo? A ver coméntame cuánto crees que sea el valor de su velocidad un segundo después del ocho? A ver dímelo tú. Dime dime cuánto crees que sea escribe por el chat escribe por el micro ¿Cuánto crees que sea su velocidad de aquí? ¿Cuánto crees que sea? Habla será doce sí o no estamos de acuerdo su velocidad aquí es de doce metros por segundo estamos de acuerdo profesor ¿y por qué doce? ¿sabes por qué doce? porque si te has dado cuenta por cada segundo su velocidad va variando de cuánto de cuánto está variando de de cuánto en cuánto es cierto ¿no? ¿sí? ¿se entiende la idea? ¿sí? ¿se entiende muchachos? ¿me estás escuchando o no? muchachos ¿me escuchas? confirma por el chat muchachos ¿me estás escuchando o no? a ver a ver creo que sí me estás escuchando muchachos pero tienes que utilizar el micro a ver ya a ver mira entonces mira con el parte de reposo tu velocidad vale cero ¿estamos de acuerdo? y por cada segundo te estás dando cuenta que su velocidad te está aumentando de cuatro y cuatro ¿y sabes por qué sucede eso? porque la principal característica del MRV es que la aceleración es constante ¿estamos de acuerdo? esa es la principal característica del MRV que la aceleración es constante ¿estamos de acuerdo? ¿sí? y la aceleración lo que indica es cómo va variando la velocidad por cada segundo en este caso debe ser de cuatro metros por segundo al cuadrado recuerda en un MRV en un MRV la aceleración es vamos a poner por aquí principal característica aceleración constante constante y cuál es otra característica del MRV a ver cuál será la otra característica del MRV la otra característica es que la trayectoria como es curvilínea o rectilínea a ver coméntame cuál es la trayectoria que sigue el móvil rectilínea o curvilínea a ver escriben en el chat a ver muy bien muy bien claro muy bien pequeña muy bien entonces esa sería la segunda característica trayectoria rectilínea ya está ahora que otra cosita tienes que ver por acá mira te comento aquí tú vas a tener dos tipos de movimiento por decirlo así uno va a ser un movimiento acelerado y el otro va a ser un movimiento desacelerado ya está profesor y cuál es la diferencia entre un movimiento acelerado y un movimiento desacelerado bueno la diferencia es la siguiente que un movimiento acelerado en un movimiento acelerado aumenta la rapidez en cambio un movimiento desacelerado disminuye la rapidez profe y eso como como es la figura sabes como es la figura la figura es así escucha 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 un movimiento acelerado la velocidad del móvil y la aceleración tienen la misma dirección en cambio un movimiento desacelerado la velocidad con la aceleración tienen direcciones opuestas estamos de acuerdo ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿sí? ¿estamos bien hasta acá ¿no muchachos? ¿sí? ¿estamos bien todos ¿no? ya a ver ¿estamos bien ¿no? ahora recuerda esto en un movimiento acelerado en un movimiento acelerado la rapidez aumenta vamos a ponerlo aquí ¿ya? vamos a escribirlo bonito ¿ya? vamos a poner aquí aumenta V o sea que cada vez va aumentando este en cambio un movimiento desacelerado disminuye V ¿sí? ¿estamos bien hasta acá? ¿sí? ya ahora en un MRV a diferencia de un MRU ¿te acuerdas que en un MRU en un MRU en tiempos iguales los espacios recorridos eran iguales ¿cierto? ¿te acuerdas o no? en un MRU en tiempos iguales los espacios recorridos eran iguales ¿o no? sí sí me acuerdo pero aquí no es lo mismo no es lo mismo aquí más bien en tiempos iguales los espacios no son iguales son diferentes por ejemplo en el primer segundo del movimiento aquí ¿sabes cuándo se avanzó? dos metros en el siguiente segundo ¿sabes cuándo se avanzó? seis metros en el siguiente segundo ¿sabes cuándo se avanzó? diez metros ¿viste? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que te había dicho? en un MRU ¿cómo era? tiempos iguales espacios iguales en cambio en un MRU no es así en tiempos iguales los espacios son diferentes todo lo que cuando el móvil parte de reposo cuando el móvil parte de reposo en tiempos iguales los espacios recorridos están en relación de números o sea el primero es un K el segundo es un 3K el siguiente viene a ser un 4K un 5K perdón y así ya está entonces digamos que estas son las principales características del MRU bien ahora escucha vamos a lo que algunos de repente se asustan profe ¿a qué se refiere? a las ecuaciones escalares del MRU por acá ecuaciones escalares del MRU profesor ¿y por qué pone usted ecuaciones escalares? ah ya lo que sucede es que hay también ecuaciones vectoriales ¿alguien por ahí me podría ayudar a buscar cuáles son las cuatro ecuaciones que tienes que aprender? ¿sí? ¿alguien podría ayudarme a ver? ¿alguien podría buscar por internet a ver? ¿alguien podría ayudarme por ahí? ¿alguien podría ayudarme por ahí? a ver a ver ¿me puede seguir por ahí? muchachos tienes que ayudarme a a ver ¿alguien? ya mira son cuatro ecuaciones son cuatro ecuaciones ya te las voy a poner así escúchame la primera es esta que la ah muy bien una ecuación en la que ambos lados de la ecuación no a ver a ver a ver José 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 mira acá son cuatro ecuaciones cuatro ecuaciones ya hay que aprender estas ecuaciones que el valor de la velocidad final es igual al valor de la velocidad inicial ya más menos aporte lo voy a poner bonito ya otra vez para que más o menos ustedes también vayan aprendiendo la idea es que ustedes aprendan las ecuaciones otra vez que el valor de la velocidad final es igual al valor de la velocidad inicial más menos aporte donde a es aceleración y t otra ecuación que el valor de la velocidad final al cuadrado es igual a quien al valor de la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces aporte donde a es aceleración y de distancia otra ecuación que la distancia recorrida es igual a quien al valor de la velocidad inicial por el tiempo más menos aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre dos y la otra ecuación que tú te tienes que aprender viene a ser que la distancia recorrida es igual a quien al valor de la velocidad inicial más el valor de la velocidad final todo esto dividido entre dos y multiplicado por el tiempo transcurrido estas son las cuatro ecuaciones que si o si te tienes cap estás tomando apunte o no muchacho tienes que tomar apunte y tener las ecuaciones en tu costadito a a ver a ver ya se está tomando apunte sí ya apunta 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 ya estás tomando apunta muchacho no ya a ver quiero que me digan muchacho quiero que me digan a ver ustedes solos a ver necesito que ustedes aprendan las ecuaciones porque si no se van a perder ya empieza qué cosa es esto y qué cosa es esto ustedes solitos qué cosa es cada uno de ellos dime qué cosa es cada uno de ellos que es lo que acabo de escribir vamos chicos qué cosa es cada uno de estos dos qué cosas son dilo ya pero ya muy bien pero vamos a decir rapidez cuando yo diga rapidez escúchame cuando yo digo rapidez me voy a a basar en el valor de la velocidad si ya qué cosa es a qué cosa es a qué cosa es a a qué cosa es a viene a ser la claro el módulo o el valor de la aceleración módulo de la aceleración ya cuando yo digo módulo hablo del valor estamos de acuerdo ya qué cosa viene a ser t a ver tú solito qué cosa viene a ser t vamos qué cosa es t muy bien tiempo pero qué tiempo es el tiempo 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 transcurrido o te vayas a olvidar transcurrido cuando yo digo tiempo transcurrido hablo del tiempo que ha pasado estamos de acuerdo y qué cosa viene a ser t muy bien jose la distancia recorrida distancia de recorrido está sí ahora hay que ver también otra cosita las unidades de medida a ver cuáles son las unidades de medida cuáles son las unidades de medida a ver acuérdate las velocidades sus valores tienen que estar medidos en metros por segundo la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado el tiempo tiene que estar medido en segundos y la distancia tiene que estar medida ahora escúchame ahora escúchame yo sé que aprender de estas cuatro ecuaciones como que te vas a marear o no o niega te mareas con las cuatro ecuaciones o te mareas o no te mareas con esas cuatro ecuaciones con estas cuatro ya mira te voy a dar trucos para que te aprendas las cuatro ecuaciones ya te voy a dar trucos para que te la aprendas ¿estamos bien? sí sí unos truquitos ya mira esta ecuación la primera la vamos a dar un nombre ya la vamos a llamar bebida ¿ya lo tienes? esta ecuación la vamos a llamar bebida mira 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 bebida ¿lo tienes? bebida más menos ¿ya? este es bebida bebida ya esta de acá la vamos a llamar bebida 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 pero como la vida es dos dos acá dos y dos más menos ¿ya lo tienes? te vas a aprender las fórmulas te vas a aprender bebida bebida ya esta de acá la vamos a llamar así esta de acá mira como la voy a llamar ¿ah? mira, mira voy a llamar así diego petele tubis atentamente en el canal dos más menos ¿ya lo tienes? ¿ya lo tienes? diego petele tubis atentamente en el canal dos más menos ¿estamos bien? ¿sí? y la otra ecuación esta de acá y esta va a ser diego bebacas la mitad del tiempo ¿no? ¿qué hace diego? diego bebacas la mitad del tiempo ¿se entendió una idea? ¿sí? ¿se entendió la memotecnia para que se acuerdan las fórmulas? coméntame en el chat coméntame en el micro ¿se entendió o no? ya entonces bebita bebida diego petele tubis atentamente en el canal dos y diego bebebaca en la mitad del tiempo ahora tienes que saber cuándo va más y cuándo va menos mira cuando tú ves que el movimiento es acelerado le vamos a poner el signo más y si tú ves que es un movimiento desacelerado le vamos a poner el signo menos acelerado más desacelerado menos a ver para que me entiendas un ejemplito ¿ya? un ejemplito algo chiquito un ejemplito para que me entiendas algo chiquito a ver acá acá un chiquito uno chiquito ¿ah? bien vamos a poner acá vamos a poner esto aquí aquí mira 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 ya un móvil que partió que parte del reposo del reposo acelera acelera con tres metros por cero pregunta calcule su rapidez su rapidez luego de cinco segundos y aquí vamos a poner esto asuma MR cubo a ver profesor ¿cómo sería? a ver mire escucha lo primero que vas a hacer es dibujar mira lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es dibujar dibujo la pista y el problema me dijo que el móvil partió del reposo si el móvil parte del reposo en ese momento su velocidad ¿cuánto vale? dime si el móvil partió del reposo en ese momento su velocidad ¿cuánto vale? habla dímelo dímelo si parte del reposo en ese momento su velocidad ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? escribe escribe si parte del reposo en ese momento su velocidad ¿cuánto vale? ¿cuánto? cero cero ¿estamos de acuerdo? ¿sí? exacto pues sí me han entendido por qué vale cero ¿no? ¿por qué he puesto que vale cero? porque partió del reposo ¿me han entendido o no? ¿sí? luego te dice que va a empezar a acelerar va a empezar a acelerar arrasó de tres metros por segundo al cuadrado ya la pregunta es la pregunta es ¿cuánto será el valor de su velocidad transcurrido cinco segundos? ya ¿se entiende la idea o no se entiende el problema? ¿se entiende o no se entiende el dibujo? coméntame ¿se entendió el dibujito? ¿sí o no? ¿se entendió el dibujito? ¿se entendió el dibujo muchacho? ya muy bien ya ahora una vez que yo le he planteado debo escoger una ecuación ya mira 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 ahí observa 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 ahí a ver observa 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 ¿me podría decir qué ecuación podría usar? ¿tú crees que puedo utilizar esta? ¿sí o no? no ¿verdad? yo tengo que buscar una ecuación donde tenga la velocidad inicial la final el tiempo y la aceleración tengo que buscar una ecuación que tenga esos cuatro ¿me podrías escribir por el chat qué ecuación podría usar? ¿me podrías escribir por el chat qué ecuación uy bien Adrián la primera o sea podremos utilizar bebita y simplemente ahora la velocidad final es v la inicial es cero la aceleración viene a ser tres y el tiempo viene a ser cinco por lo tanto v cuando sale quince metros por segundo dime ¿se entendió o no se entendió? ¿se entendió o no se entendió? ya entonces escucha básicamente los ejercicios que vamos a hacer básicamente son ejercicios donde vas a tener que utilizar las ecuaciones por eso yo te he dicho apúntales apúntales las ecuaciones ¿para qué? para que cuando tú dibujes sepas escoger qué ecuación vas a usar ¿sí? ya empezamos a ver ¿qué dice el problema acá? a ver dice un ciclista con movimiento uniforme ya a una rapidez de diez metros por segundo al entrar en una pendiente adquiere una aceleración cuya magnitud de cero coma cuatro metros por segundo al cuadrado si la longitud de la pendiente es de un kilómetro ¿cuál es el tiempo que demora recorrer? profesor ya listo vamos a hacer este problema a ver y escúchame vamos a dibujar vamos a dibujar acá acá tenemos la pendiente esta es la pendiente ¿me puedes decir muchacho me puedes decir qué longitud tiene la pendiente? ¿qué longitud tiene esta pendiente? a ver dímelo a ver a ver a ver a ver ya un kilómetro ya ¿y tú crees que voy a poner un kilómetro? ya ¿tú crees que voy a poner un kilómetro? ¿sí o no? no ¿verdad? y no voy a poner un kilómetro ¿cuánto? ¿cuánto? mil metros ¿no? mil metros muy bien mil metros ya y el problema dice que el ciclista entra a esa pendiente ahí está el ciclista ahí está el ciclista ya está el ciclista entra a esa pendiente creo que aquí le vamos a a quitar el suelito a ver a ver a ver ahí para que quede piola ya ahí creo que ahí está ahí tiene el ciclista ¿me puedes decir con qué rapidez el ciclista entra a la pendiente? ¿con qué rapidez? ¿con qué rapidez el ciclista a ver a ver a ver con 10 metros por segundo o sea entra con 10 metros por segundo y cuando el ciclista ingresa a la pendiente empieza a acelerar ¿o no? es como que tú entras a una pendiente y empiezas a ganar velocidad empieza a acelerar ¿a razón de cuánto? ¿cuánto es la aceleración que empieza a ganar cuando está en la pendiente? dímelo dímelo ¿cuánto es la aceleración? muy bien 0,4 metros por segundo al cuadrado muy bien ya está ¿y qué te pregunta el ejercicio? te pregunta ¿cuánto tiempo demora en cruzar toda la pendiente? o sea te está preguntando por ti ya ahora de las ecuaciones que tú sabes tienes que escoger una que tenga la velocidad inicial la distancia recorrida la aceleración y el tiempo a ver escríbeme por el chat ¿cuál de estas cuatro tendría que usar? la primera la segunda la tercera la cuarta bebida ya para utilizar bebida necesito la final Adrián bebida es esta pero necesito la final no tengo la final bebida no puede ser ¿cuál de las otras? me quedan tres a ver ¿cuál? mira tengo la inicial tengo la aceleración tengo la distancia y tengo el tiempo voy a copiar las ecuaciones a ver ya ahí a ver esta de acá yo no la puedo usar ¿por qué no la puedo usar? porque no tengo la final esta ¿me está diciendo esta de acá? ¿esta? ¿esta me está diciendo? confirma ¿es o no? ¿sí o no? claro la distancia sería mil la inicial sería diez el tiempo no lo sé y la aceleración es cero con más cuatro exacto vamos a utilizar esa ecuación ya un minutito un minutito dame un minutito un minutito y para que pase la lista un ratito entonces reemplacemos distancia es igual a ¿quién? a la rapidez inicial por el tiempo más porque está acelerando a por c al cuadrado dividida entre dos ahora simplemente reemplaza a ver ayúdame a reemplazar reemplaza sería mil es igual a la inicial que es diez multiplicado por el tiempo más la aceleración que es cero coma cuatro por t al cuadrado dividido ahora hay que resolver para saber cuánto vale t a ver ¿cuánto crees que sería t? a ver a ver ¿cuánto crees que sería t? a ver tú solito tú ya sabes operar esto o no ya te voy a ayudar ¿ya? te voy a ayudar a operar sería mil es igual a diez t más cero coma cuatro entre dos sería cero coma cuatro entre dos sería cero coma dos cero coma dos oye pero cero coma dos es un quinto ¿qué te parece si a todo lo multiplico por cinco? sería cinco mil es igual a cincuenta t más t al cuadrado ¿es así o no es así? ¿es así sí o no? ¿cierto? ¿sí? ¿estamos bien? ¿no? ¿sí? ya de aquí factorizo un t y aquí me va a quedar ¿qué cosa? cincuenta más t le he factorizado un t entonces la pregunta es ¿cuánto vendría a ser? a ver a ver acá escríbeme este cincuenta como producto de dos números a ver ¿cuál sería? o puedes hacer aspa doble creo ¿ah? aspa doble ¿no? aspa doble ¿puedes ser sí o no? vamos a poner acá t al cuadrado más cincuenta t menos cinco mil igual a c y ahora tienes que aplicar tu álgebra elemental para poderme decir ¿cuánto sale t? a ver tú ¿cuánto salió? vamos yo aquí también lo estoy resolviendo a ver dime ¿cuánto es? ¿ya? ¿salió o no salió? claro que te salió uno cincuenta menos cinco mil ya está y te va a salir cincuenta te va a salir cincuenta segundos ya está o sea que tu clave tendría que ser la la listo mi puede pasarle lista a los chicos gracias profesor ya muchas gracias muchachos ya llegó el siguiente problema para que vayan bien ya chicos voy a pasar ya un minutito yasmín alarcón yasmín alarcón chicos fuerte presente ya recuerden que si no me responden yo les voy a poner inasistencia no les voy a poner el check ya es ni malarcón no está ¿verdad? a ver Juan Pablo Hurtado ok Juan Pablo Hurtado Juan Pablo Hurtado Vanessa Quintanilla me parece que ya no entra a ver la voy a decir hay que la retire del grupo Estejano presente gracias Joaquín Fierro Joaquín Fierro Ailín Aranda Ailín Aranda Micaela presente Israel Bazán Israel Bazán presente Fabricio Fabricio Gamboa Fabricio Gamboa Diego Fiestas presente Aparicia Torres presente Estefany Vásquez Estefany Vásquez Renata Álvarez presente Abigail Carmona presente José Lazarte Marcelo Sandoval José Lazarte Marcelo Sandoval presente ¿Quién me dijo presente? ¿Quién me dijo presente? Por favor Marcelo Sandoval presente Luis Gracias Martín Reyes y Anthony Reyes Aldair Juárez Aldair Juárez presente presente Manuel Cárdenas Manuel Cárdenas ¿Quién me dijo Nayeli Ayala presente? Presente Gabriela Calmet presente Naila Ramírez presente Manuel Moreira Presente Antonio Mendoza Presente Arián Pacheco Presente Juan Pablo Juan Piedemonte Piedemonte Presente Adriano Guerrero Joaquín Carvajal Presente Francisco Ochoa Presente Fabián Diestra Amelie Montero Presente Matías Romero Presente Rodrigo Infante Presente De La Cruz John Kevin De La Cruz Presente Robles Presente Larisa André Cornejo Presente Ya chicos Muchas gracias Profesor Ya puede Continuar Su clase Por favor Profesor ¿Está? Stephanie Vázquez ¿Está? La veo En la sala Pero no me Contesta Stephanie Vázquez Ah ok Si ya puede Continuar Profesor Ah ya Si que puede Tomar un poco De agua Ah ok Ya profesor Ya puede A ver muchachos Ahora vamos a Seguir con la Preguntita Número 2 A ver Dice Considera una moneda Colocada sobre una Superficie horizontal Rugosa Cuando la moneda Se le da una rapidez Inicial V1 Se desplaza una distancia De 20 centímetros Y cuando se le da una Rapidez inicial V2 Se desplaza 45 centímetros Calcule la distancia En centímetros Que se desplazará La moneda Cuando se le da una Rapidez inicial Que será igual A la suma De V1 Más V2 A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Y tú te has dado cuenta Son tres casos O no Te has cuenta Que son tres casos O no Si profesor Me he dado cuenta Que son tres casos Caso uno Caso dos Y caso tres Son tres casos Ya mira Cuando tú tengas un problema Lo primero que tú vas a hacer es dibujar Profesor ¿Y por qué voy a dibujar? Para poderte orientar Pues Chacho Ah bien Bueno Me están hablando De una superficie Horizontal Aquí está Más o menos Algo así Y voy a dibujar La monedita Aquí Este viene a ser La monedita Y ¿Sabes qué? Voy a copiar esto Tres veces Porque son tres casos ¿Estamos de acuerdo? Ahí está Son tres casos Ya Ahí está A ver Mira la figura Observa Ya ¿Qué me dijo el ejercicio? Me dijo Que cuando esa moneda Nosotros la lanzamos Con una rapidez Igual A V1 Esa monedita Se logra Recorrer Veinte centímetros ¿Estamos de acuerdo? Veinte centímetros Veinte centímetros Ahora Si esa monedita La lanzamos Con V2 Esa monedita ¿Cuánto Lo hará recorrer? ¿Cuánto Lo hará recorrer? Cuarenta y cinco centímetros Ya La pregunta es ¿Y si yo lanzo La moneda Con Una rapidez Que es igual A la suma De V1 Como V2 La pregunta es ¿Cuánto Es la distancia Que lo hará recorrer? O sea X ¿Se entiende la idea? ¿O no se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora Escúchame otra cosa Escúchame otra cosa Se supone que Esa moneda No logra avanzar Todo esto Porque aquí Esa moneda Se logra detener Tú Tú lanzas la moneda Avanza Avanza Y llega hasta acá Nomás Eso quiere decir Que su rapidez Aquí es cero ¿Me dejo entender o no? Lanzas la monedita Y logra avanzar Todo esto Es porque aquí Se logra detener ¿No? Aquí se logra detener La moneda ¿Me dejo entender Hasta aquí? ¿Sí? ¿Me dejo entender Hasta acá muchachos? Coméntame por el chat Coméntame por el micro ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora Escúchame Cuando esta moneda Es lanzada Empieza a desacelerar ¿Sí? Empieza A desacelerar Y como estamos Hablando De la misma Superficie De la misma Moneda La aceleración En los tres casos Es la misma La aceleración En los tres casos Es la misma Ya Ahora Yo te quiero hacer Una pregunta Piensa bien Lo que vas a decir Piensa bien Lo que vas a decir Búscame Una ecuación Donde tengas A la velocidad inicial A la velocidad final A la aceleración Y a la distancia ¿Qué cuestión sería? Búscame una ecuación Donde estén los tres Cuatro juntos Los cuatro La inicial La final La distancia Y la aceleración ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Yo Creo que sería Esta de acá Bebida ¿Cierto? ¿No? Sería bebida ¿Cierto? Inicial Al cuadrado Está desacelerando Aquí le vamos a poner menos Dos veces A por B Esta es la ecuación Que tú vas a usar Esta ecuación Esta ecuación Es la que tú Vas a usar ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta ecuación Ahora 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 Si La velocidad Final Es cero Entonces ¿Qué te quedaría? Ah Profesor Fácil Me quedaría esto Que La velocidad Inicial Al cuadrado Es igual a ¿Qué? A dos veces A por B ¿Te queda esto? ¿No te queda eso? Dime ¿Te queda eso? ¿O no te queda eso? ¿Te queda eso? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Me confirmas por el chat? ¿Te queda eso? Si la velocidad Final es cero ¿Qué se cumple? Que el inicial Al cuadrado Es igual Dos veces A de oro ¿Cierto? ¿Me confirmas? Muchachos Háblame ¿Confirmas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Pero sabes Que es lo que voy a hacer Aquí? Este cuadrado Lo voy a pasar Al otro lado Como una raíz Lo voy a pasar Al otro lado Como una raíz Y me va a quedar así Esto me va a quedar ¿Sí? Ahora ¿Por qué crees Que he hecho eso? Ah Profesor Usted ha hecho eso Por lo siguiente Si nosotros Miramos El caso Número Uno ¿Qué pasaría? Ah Profesor Fácil V1 Es igual ¿A quién? A la raíz ¿De quién? De dos veces A Por veinte ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe Pero no tiene que estar En metros Bueno Lo estoy poniendo en centímetros Porque al final Voy a cancelar Algunas variantes A ver En el caso dos ¿Cómo sería? A ver Muchachos Tienes que escribir Si no escribes No vas a entender ¿Cómo sería en el caso dos? Vamos En el caso dos ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? V2 ¿Debe ser igual a qué? ¿A la raíz de qué? ¿De qué? Dilo ¿De qué? ¿De qué? De dos veces ¿A por qué? ¿A por cuarenta? 5 5 ¿Me has entendido? ¿O no me has entendido? Ya Ahora Si yo agarro Y sumo Estas dos ecuaciones Si yo agarro Y sumo Estas dos ecuaciones Tendría el caso 3 ¿Sí o no? Entonces Mira lo que voy a hacer Si yo sumo Estas dos ecuaciones Tendría el caso 3 A ver Suma las dos ecuaciones ¿Qué sería? V1 Más V2 ¿Debe ser igual a qué? A la raíz ¿De quién? A ver ¿De quién sería? De dos veces A Por X ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ves? Y acá Ya tiene la relación Mira De acá dices ¿No? En vez de V1 V2 Ponemos estos dos Entonces ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría esto de acá En vez de V1 Voy a colocar Dos por A Y por B Ya está Más V2 Igualito Coloco Dos A Y por 45 ¿Me dejo entender o no? Esto debe ser igual a qué? A la raíz ¿De quién? De dos veces A Por X Ya está Y de acá Se sale El valor de X Mira Si tú te has dado cuenta Si tú te has dado cuenta Esto de aquí Escucha Lo voy a hacer acá en borradora Para que veas Esto de aquí Yo lo puedo poner así Raíz de 2A Por raíz de 20 Esto de aquí sería Raíz de 2A Por raíz de 45 ¿Cierto? Y esto debe ser Igual a quién? A raíz de 2A Por raíz de X Entonces 2A Raíz de 2A Raíz de 2A Se va ¿Y qué te quedaría? Raíz de 20 Más raíz de 45 Es igual a raíz de X ¿Sí o no? Confirma ¿Te queda eso o no te queda eso? Muchacho Habla ¿Te queda eso o no te queda eso? ¿Confirma? Confirma ¿Te queda o no te queda eso? Sí te queda eso ¿Verdad? Entonces aquí más que todo el tema Ya sería de quebraico Muchacho Ya está Profesor ¿Y cómo puedo resolver Esto de acá? Fácil pues Muchacho Agarras Aquí eleva Lo al cuadrado Y al otro lado También eleva Al cuadrado Sería Raíz de 20 Al cuadrado Más Raíz de 45 Al cuadrado Más Dos veces Raíz de 20 Por raíz de 45 Es igual a X Ahora Raíz de 20 Al cuadrado 20 Raíz de 45 Al cuadrado 45 Más 20 por 45 ¿Cuánto es 20 por 45? Papi 20 por 45 ¿Cuánto es? Dime ¿Cuánto es 20 por 45? 20 por 45 ¿Cuánto es? ¿900 o no? 900 Y raíz de 900 30 Y 30 por 2 Dice Y al final Esto es igual a X Entonces hay que sumar todo esto ¿No? 20 más 60 O chico Y 80 más 45 Sería 125 Esa sería tu Respuesta Y de esta ¿No? Resolviendo esto X Te va a salir 125 O bueno Centímetros En este caso Centímetros Porque lo hemos trabajado En centímetros 125 centímetros O sea Tu clave Sería la B A B Sigamos Con la siguiente Dice Un móvil Se desplaza A través De una trayectoria Rectilínea Con una rapidez V sub 0 Si al cabo De un tiempo T Su rapidez Se triplica Con una aceleración Constante ¿Cuánta es la distancia Que recorrió? Fácil Profesor ¿Podría repetir El problema anterior? Ya A ver Matías Escúchalo Volviendo Para los que no entendieron El problema Hemos hecho Los tres casos En el primer caso Se lanza con V1 Avanzando 20 centímetros En el siguiente caso Se lanza con V2 Sama 45 Y en el siguiente caso Se lanza con La suma de los dos Y te pide Determinar Cuánto es X Entonces Voy a utilizar Bebida Al utilizar bebida Y como la velocidad Final es 0 Me va a quedar esto Que la velocidad inicial Es igual a la raíz De dos veces A por D Entonces En el caso 1 Me queda V1 Es igual a la raíz De dos A por B En el caso 2 Sería raíz de 2 Perdón V2 es igual a raíz de 2 A por 45 Y en el caso 3 Sería V1 más V2 Sería igual a la raíz De dos A por X Entonces En vez de poner V1 y V2 Coloco los equivalentes Tengo esto Y luego empiezo A resolverlo De manera Dijeron ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Se entendió ¿Verdad? Ya A ver Vamos a hacer El tercer ejercicio A ver El tercer ejercicio A ver Observa Cómo es el tercer ejercicio Dice Un móvil Se desplaza A través De una trayectoria Rectilínea Con una rapidez V sub cero Allá Acá tenemos El móvil Dice el problema Que aquí Tu rapidez ¿Cuánto vale? V sub cero Y luego te dice Que después De un tiempo Te Escucha Lo que te está diciendo El problema Luego de un tiempo Te ¿Qué pasó Con el valor De su velocidad? Dime ¿Qué pasó Con el valor De su velocidad? Dime ¿Qué pasó? Se triplico Entonces ¿Cuánto crees Que coloque aquí? ¿Cuánto crees Que voy a colocar acá? Habla ¿Cuánto coloque acá? Si el problema Me dijo Se triplicó La rapidez ¿Cuánto crees Que coloque aquí? Aquí ¿Cuánto crees? Habla ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿No sería Tres veces V sub cero? ¿Tres veces V sub cero o no? ¿Sí o no? Matías ¿Es así o no es así? Y con esto Me está pidiendo El valor de X La distancia Tiene que recorrer Entonces Con los datos Que yo tengo Podría utilizar Esta ecuación De acá ¿Qué hace Diego? Diego ve Vacas La mitad Del tiempo ¿Te acuerdas? Diego ve vacas La mitad Del tiempo Ya está Y con eso Salgo Sería V cero Más Tres veces V cero Dividido entre Dos Y multiplicado Por el tiempo Que es T ¿Cuánto salió? Tres V cero Más V cero Cuatro veces V cero ¿Sí o no? V cero Más Tres V cero Cuatro veces V cero Multiplicado Por T Y dividido entre Dos Mitad Mitad Y cuando te Saldría Dos veces V cero Por T O sea que Tu clave Tendría que ser La ¿Ya viste que fue fácil? ¿Viste que fue sencillo? ¿Se entendió el felicitado O no se entendió? Creo que está El más fácil Este creo que Es más fácil De la opinión ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos Ok Ya A ver Vamos a hacer la cuatro ¿Qué dice la cuatro? Un automóvil Con una rapidez V Se detiene A una distancia Mínima D Si se duplica Su rapidez Y su capacidad De desacelerar Y su capacidad De desacelerar El automóvil Se detendrá A una distancia A ver A ver A ver A ver Se puso interesante El problema Mira Mira Al igual Que el primer caso Bueno Que el problema Número tres Son tres casos Dos casos ¿No? Caso uno Y caso dos ¿No? ¿Te has dado cuenta O no te has dado cuenta? Coméntame ¿Te has dado cuenta O no te has dado cuenta? Son dos casos Son dos casos Dos situaciones Ya Entonces Vamos a ir dibujando Para ver Qué cosas Sucede acá Ya Muchacho Pero tienes que participar No participas No vas En el Deplemita Ya Mira Dijo Mira Mira Un Ah Dijo auto Si le puse Ya no importa Voy a poner aquí auto Tengo un auto Aquí tengo el auto Y aquí también Tengo el auto Ya A ver Dijo Mira Mira Un automóvil Con una rapidez V Un automóvil Con una rapidez V Ya está Se detiene A una distancia Mínima de Se detiene Al avanzar D Entonces Si se detiene Me podrías decir Cuánto sería El valor De su velocidad Aquí A ver Coméntame 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 Cuánto crees Que sería El valor De su velocidad Aquí 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 Si me está diciendo Que aquí Se logra detener Aquí Cuánto coloco acá Cuánto sería El valor De su velocidad Aquí Cuántame Aquí Cuánto Cuánto José Cuánto coloco acá Si me está diciendo Que aquí se detiene Cuánto coloco Hable Me está diciendo Que se va a detener Entonces En ese momento Cuánto será Su velocidad Muy bien Cero Muchacho Tienes que hablar Si no hablas No vas a entender Tienes que hablar Cero Cero Estamos de acuerdo Pero eso es Porque acá tiene Una aceleración A Y ahora dice Mira Mira Ahora dice Si se duplica Su rapidez Ya Si se duplica Cuánto crees Que voy a poner acá Dime Si se duplica Cuánto crees Que coloco acá Cuánto coloco Muy bien Dos V Y su capacidad De acelerar Mira Si se duplica Si se duplica Si se duplica Su rapidez Y su capacidad De De acelerar O sea que La aceleración También se duplica Entonces ¿Cuánto crees que Coloca acá? Dos A ¿No? ¿Cierto? Dos A Y con esa información Me está preguntando Con recetas A ver Dime una ecuación Donde esté la inicial La final La aceleración Y la distancia ¿No sería Bebida? ¿Sería Bebida o no sería Bebida? Bebida ¿Verdad? Bebida En ambos casos Voy a utilizar Bebida A ver En el primero La final Es 0 La inicial Es V Elevada al cuadrado Menos Dos veces A Por D En el segundo Caso La final Es 0 La inicial Es 2V Esto Elevada al cuadrado Menos Dos veces La aceleración Y ahora es 2A Multiplicado Por X Ya está De aquí ¿Qué decimos? Que V al cuadrado Es igual A dos veces A por D ¿Verdad? Esto es 2 al cuadrado 4 Sería aquí 4V al cuadrado Es igual a ¿Quién? Dos por dos Cuatro Cuatro veces A por X ¿O no? ¿Así quedaría o no quedaría? Sí profesor Así quedaría Entonces En vez de poner Esto ¿Por qué no pongo 2A D? Entonces ¿Cómo te quedaría Todo esto De acá? ¿Cómo te quedaría? Cuatro por dos Ocho ¿Sí o no? Te quedaría Ocho veces A por D Es igual a ¿Quién? A cuatro veces A por X Y de aquí Me podría decir Rápidamente ¿Cuánto es X? Claro A con A Se va a cancelar El cuatro Pasa a dividir Al ocho Y el que sería Dos veces Dos veces Esa sería Tu Respuesta ¿Viste que fue sencillo? Por eso Escucha Estas preguntas Que estás haciendo Son preguntas Que se han tomado En universidades Al interior del país ¿Ah? Las preguntas Que tú Estás desarrollando Ahora Son preguntas Que se han tomado Por ejemplo En la UNSA De Arequipa En la Universidad Del Centro En Guadalajú Así pregunta ¿Ah? Así ¿Ah? A ver aquí Dice Dos jóvenes En reposo Parten simultáneamente Del mismo punto Y sobre un plano horizontal Con aceleraciones constantes De cuatro metros por segundo Cada uno Determine cuánto Después de cuánto tiempo Estarán separados Doscientos Cuarenta metros A ver Vamos a hacer el dibujito Vamos a hacer el dibujito Mira Ambos móviles Han partido de aquí Han partido de aquí Quiere decir Que aquí La velocidad Del primero Y la velocidad Del segundo Cuánto es Justo aquí Pero sí o no Ambos parten Del reposo O no Sí profesor Ambos parten Del reposo Ambos parten Del reposo ¿Ya? Eso tienes que Reposar Como van a partir Del reposo Van a ir ganando Velocidad Van a ir ganando Velocidad Velocidad Y una esferita Va a estar aquí ¿No? Después de un tiempo T Y la otra esferita Luego de ese tiempo T Está por acá Y la pregunta es ¿Cuánto tiempo Ha pasado Para que Estas esferitas Estén separadas Doscientos Cuarenta metros Sabiendo que Este ángulo Es de Setenta y cuatro Grados Así es la pregunta ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende La idea está ahí? Coméntame ¿Se entiende La idea está ahí? ¿Sí? Ambos han partido Del reposo ¿Ah? Y se van a ir Alejando 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 La pregunta es ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar Para que estén Separados Doscientos Cuarenta metros Ya Ya Ahora escúchame Escúchame bien esto ¿Ah? La primera esferita Como la segunda Parte con aceleraciones De cuatro metros Por segundo Al cuadrado Ahora Tú vas a decir Escucha 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 Mira Es bien fácil ¿Ah? Mira 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 Bien ¿Tú te acuerdas De esto? ¿No? Diego Vetele Tubis Atentamente En el canal Dos ¿Cuárdas? ¿Sí o no? Sí Profesor Ahora Si La velocidad Inicial Es cero O sea Si parten Del reposo ¿Qué te quedaría? Te quedaría Esto ¿No? Que la distancia Es igual ¿A quién? A la aceleración Por el tiempo Al cuadrado Dividido Sobre dos ¿O no? ¿Te queda eso O no te queda eso? Coméntame ¿Te queda eso O no te queda eso? Sí Sí Profesor Me queda esto Ahora Para el esferito azul Para el esferito azul Su aceleración Es cuatro Su aceleración Es cuatro Si tú lo reemplazas Acá Sería cuatro Por t al cuadrado Sobre dos O sea Que esta distancia Sería Dos veces Cuatro T al cuadrado O no sería Dos veces T al cuadrado Confirme Es dos veces T al cuadrado ¿Sí o no? Dime Es dos veces T al cuadrado ¿Sí o no? Confirma Confirma Claro La aceleración De él Es cuatro Cuatro Por t al cuadrado Entre dos Y está Y la aceleras Y el otro Su aceleración También es cuatro Entonces Reemplazas de aquí Y te va a salir Igualito Dos t al cuadrado Profesor ¿Y qué cosa es t? Ah T es el tiempo Que utilizó Cada esfera Él utilizó t Y la otra esferita También utilizó t ¿Sí? Mira este triángulo ¿Es un triángulo De qué tipo? ¿Me puedes decir ¿Qué tipo es ese triángulo? Muchachos ¿Me pueden decir ustedes De qué tipo es ese triángulo? Dímelo ¿De qué tipo es ese triángulo? ¿Es equilátero? ¿Es isóteres? ¿Es escaleno? ¿Es rectángulo? ¿Qué tipo de triángulo Creo que es? Es un triángulo Que tiene dos lados iguales Tiene dos lados iguales ¿Y qué triángulo Es el que tiene Dos lados iguales? Es el triángulo Isóceles Ya Y en un triángulo isóceles No se recomienda Trazar la altura Y cuando tú trazas La altura ¿Aquí qué formas? Un triángulo rectángulo Pero la altura Biseca al ángulo No Lo biseca O sea que Este angulito Con este angulito ¿Cómo son? Iguales ¿No? ¿Son iguales o no? Ya Treinta y siete grados Treinta y siete grados Pero este doscientos cuarenta ¿Te divide en dos o no? O sea ¿Cuánto sería cada uno? ¿No debería ser ciento veinte? ¿Sí o no? ¿Ciento veinte, ciento veinte o no? Confirma ¿Ciento veinte, ciento veinte o no? ¿Sí o no? Ya Muy bien Ciento veinte, ciento veinte Ya está Claro Muy bien José José Y una consulta José, José Una consulta Quiero que miras el triángulo Que estoy pintando de azul Dime ¿No te parece Conocido ese triángulo? ¿El triángulo o el rectángulo? Exacto Este lado Es ciento veinte Pero tú sabes que este lado Debería ser Tres por cuarenta o no ¿Es tres por cuarenta o no? ¿Sí o no? Ya, tres por cuarenta ¿Y este cuándo sería? Cinco por cuarenta Cinco por cuarenta ¿Sí o no? Sí Por cinco Claro Tres Cinco Tres K Cinco K Tres K Cinco K Tres por cuarenta Cinco por cuarenta O sea que todo este lado Debería ser Doscientos O no debería doscientos Doscientos o no Ah, ya Eso quiere decir Que dos T al cuadrado Sería doscientos El dos pasa a dividir Sería cien T al cuadrado cien Por lo tanto T ¿Cuánto debería ser? Diez segundos Exacto Esta pregunta Que tú acabas de ver Es una pregunta De examen y de admisión A la Universidad Del Altiplano O sea la Universidad De Puno Por si acaso Y no son No es todo tan Complicado Más que todo Analítico Ya A ver ¿Cómo sería el de aquí? Creo que esta universidad Es la de La de Piura Creo Si no me equivoco ¿Qué dice? Un auto que se desplaza Con MRV Cuando pasa por A Tiene una rapidez V Después de seis segundos Pasa por B Con una rapidez 4V Y un segundo después Recorre cincuenta y un metros Allá la rapidez del auto En B A ver muchachos Vamos a graficar Para saber qué hacer Ya Vamos a graficar Para saber qué hacer ¿Ya te parece? Grafiquemos Grafiquemos A ver Mira lo que te dijo el ejercicio A Dice que el auto Cuando pasa por A Su rapidez es V ¿Verdad? Pero dice también esto Que seis segundos después Seis segundos después Pasa por B ¿Y por cuánto pasa por B? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? ¿Con cuatro V, no? ¿Sí? Y un segundo más tarde Y un segundo más tarde Lora recorrer Cincuenta y un metros Ya La pregunta es ¿Con qué rapidez pasó por B? O sea, te está preguntando por eso Te está preguntando por eso Ya Ahora Yo te A ver, a ver ¿Qué dice acá? Cincuenta No, no, no No, 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 no Cincuenta y uno por seis No No, no es así No es así Ya Yo les quiero hacer una pregunta Yo les quiero hacer una pregunta ¿Cuál es la principal característica de un MRV? Dime tú Dime tú ¿Cuál es la principal característica de un MRV? Yo la dije, ah La puse al comienzo ¿Cuál es la principal característica de un MRV? Que la aceleración es Que la aceleración es Constante O sea, si la aceleración aquí es A Aquí también debe ser A Ahora quiero que analices el tramo AB Quiero que analices el tramo AB En el tramo de A hasta B Utiliza B Utiliza B La final ¿Cuánto es? No es 4V La inicial no es V La aceleración es A Y el tiempo es 6 ¿Sí o no? Esta V pasa al otro lado a restar Y te quedaría 3V Que es igual a 6 por A Tercia, tercia 2 Entonces, ¿qué te quedaría? Que V es igual a qué? A 2 veces A ¿O no? No, 2A 2A, ¿no? ¿Sí? 2A, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, para acá, para acá Ahora Analiza El tramo de B a C Analiza el tramo de B a C Vea C Y vea C Tiene la inicial Tiempo y aceleración Y la distancia ¿Qué te parece si aplicamos Diego? Diego Vetele tú Atentamente en el canal 2 Y reemplazo La distancia 51 Debe ser igual a la velocidad inicial Que es 4V Por el tiempo que es 1 Más la aceleración que es A Por el tiempo que es 1 al cuadrado Dividido entre 2 ¿Me entiendes o no? ¿Sí? ¿Sí? Pero como tú eres observador Te has dado cuenta de algo De acá te has dado cuenta de algo Que la aceleración Es igual a la mitad ¿De quién? De la velocidad, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso, no? ¿Sí o no? O si quieres reemplaza Vamos a reemplazar, ¿te parece? A ver, a ver Ayúdame a cooperar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Sería 51 es igual a 4 veces V por 1 4V Más la aceleración Que sería A Por 1 al cuadrado entre 2 O sea, te creería eso ¿Sí? Pero en vez de V Le vamos a poner 2A O sea, aquí sería ¿Cuánto? 8 veces A Más A sobre 2 Es igual a 51, ¿o no? A todo lo voy a multiplicar por 2 Por 2 Sería 102 ¿Es igual a quién? A 16A A O sea, 17A es igual a 102 ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? 102 102 entre 17 ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? ¿6 o no? ¿6 o no? Sí, profesor A vale 6 Claro Tú agarras Reemplazas esto aquí Vamos a reemplazar esto aquí Y lo voy a escribir de vuelta Para que veas cómo salió O sea, sería 51 es igual a quién? Bien Vamos a poner aquí 2 veces A ¿Estamos de acuerdo? 2 veces A Por 1 Más A Por 1 al cuadrado Sobre 2 Tú reemplazas aquí Y ya te va a salir 6 Metros Por segundo al cuadrado Eso quiere decir Que ya tienes La rapidez en B La rapidez en B es 4 veces V Profesor, entonces V ¿Cuánto debe ser? A V tendría que ser 2 veces A O sea 2 sesiones 2 sesiones ¿Cierto? 2 sería, ¿no? ¿Cierto? 2 Entonces sería acá 12 por 4 O sea, sería 40 Metros por segundo O sea, que tu clave Tendría que ser La rapidez Bueno, esta pregunta Si no me equivoco De la UNSA Esta pregunta de la UNSA Bueno, lo que yo quería Que veas más que todo Es Los distintos tipos de niveles Que hay en las preguntas En la acción Ahora, escúchame Escúchame bien Lo que te voy a decir Para tu simulacro Que es el día sábado Si me equivoco Lo que tú tienes que aprenderte Sí o sí Son las ecuaciones Profesor, ¿de dónde sale el 12? Ya ¿De dónde sale el 12? Este ¿Te acuerdas? Que La aceleración Salió 6 ¿Te acuerdas Que la aceleración Salió 6? Y si a la aceleración Salió 6 Esto de acá Es 6 Esto quiere decir QV12P, ¿no? ¿Cierto? ¿Verdad Gabriel o no? ¿Cierto? Listo Y lo reemplazas Ya Ahora Estamos acá En tu simulacro Del día sábado Grábate bien esto Básicamente Van a venir Ecuaciones Para Problemas Para que tú puedas Aplicar las ecuaciones Básicamente Entonces Lo que tú vas a hacer El día sábado Es Memorizarte Las ecuaciones Y aplicarlas En los ejercicios Bebita Bebida Diego B Tele2 Está totalmente En el canal 2 Y Diego B Baja la mitad Así Básicamente ¿Sí? Le voy a mandar El material A la señorita Si amara Para que lo pueda Compartir con ustedes Y así también Usted puede Seguir ¿Sí? Listo chicos Conmigo será Este día viernes En el curso Equino Cuídense muchachos Nos vemos Nos vemos Hasta luego chicos Cuídense Chao Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Mis yomar ¿Está por aquí? ¿Sí? Mis Ah Ah ya Listo Listo Ya chicos Nos vemos Nos vemos Cuídense muchachos ¿Sí?